Hola, Leti. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Celebrando la Nochebuena. Ah, sí, estamos en la Nochebuena, ¿no? Leti, vale, últimamente has pasado algo importante en tu vida, ¿verdad? Sí, he sido madre hace un mes y tres semanas. De Marc. De Marc, vale. ¿Y qué tal van las cosas? Ahora mejor. Al principio me costó mucho adaptarme al niño, a los lloros, a no dormir, a darle el pecho y me costó dos semanas adaptarme, pero ya muy bien. Bueno, dos semanas no son muchas, ¿no? Bueno, dos semanas llorando, sin parar. Die Noche, Die Noche. Sí, vale. ¿Y qué tal el parto? El parto fue complicado. A ver, no corrió mi vida peligro en ningún momento, creo, porque como las médicas cuchicheaban, pues no sé lo que decían. Pero fue intenso, porque fueron desde las ocho y media de la mañana ingresada, me pusieron oxitocina, que es la hormona para dilatar, y me pusieron anestesia epidural. Y estuve así durante todo el día, hasta las seis de la tarde, que dilaté del todo, pero me dijeron que a las siete empezábamos el trabajo para empujar. Pero qué pasa, que a las seis y cuarto, la anestesia dejó de funcionar. Entonces, tenía mucho dolor, pero bueno, le podía aguantar, dije, aguantar. Pero qué pasa, que cuando empecé a empujar, a empujar, a empujar, el niño se atascó y no salía. Entonces, pues, tuvieron que hacer una carnicería para sacarle. Vale, pero salió bien, ¿no? Pero salió bien. Salió, salió. Lo importante. Vale, entonces, ¿qué planes tienes para el resto de las vacaciones? ¿De Navidad? Pues, hoy es noche buena, pues mañana descansar ya. El viernes acabaré de hacer los regalos de Reyes para mis suegros, porque vienen el día 30. Y, bueno, los veo el sábado, entonces ya no puedo comprar los regalos, porque entonces sabrían lo que les he regalado. El sábado 28 nos vamos a Barcelona, porque nos han regalado un coche para Reyes, y tenemos que ir a buscarlo. Y nos quedaremos allí un par de días para que la familia de mi novio conozca al niño. Y el día 30, martes, nos volvemos. Y ya, el día 31 ya es noche vieja. Y ya, pues, el resto de las vacaciones aquí con la familia de Quique y mi familia. Vale. ¿Y los padres de Quique van a venir? El día 30 venimos las dos parejas. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, para la noche vieja, ¿qué vais a hacer? Pues, cenaremos en mi casa, que no sé todavía lo que haremos. Y cenaremos mis padres y ellos, y luego nos juntaremos con mis tíos y vosotros. Sí, qué bien, qué bien. Vale. Y el viaje a Barcelona, ¿váis en coche? Sí. ¿Cuánto tiempo? Son cinco horas y media, seis horas más o menos. Seis horas. Lo que pasa es que dicen que el sábado va a llover mucho, el camino que hacemos va a llover mucho y el domingo decían que por la zona por la que viven mis suegros va a nevar. Entonces, tengo que llevar ropa de todas clases. Vale. Sobre todo el niño. ¿Pero vais a hacer el viaje de golpe o...? No, iremos parando, claro. El niño tiene que tomar pecho. Sí. Y sí, tendremos que ir parando. Ajá, ajá. Iremos como gitanos cargados. Llevamos el coche a reventar. Cuando nos pare la policía, ya veremos. Pero sí, iremos parando poco a poco. A lo mejor tardamos en vez de cinco horas y media, tardaremos siete a lo sumo. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Seiscientos? Seiscientos y algo, sí. Vale. Seiscientos y pico. Sí. Es un viaje. ¿Y conduces tú? No sé si me dejará quicar. Cuando voy por Soria me da miedo. Vale. Porque hay muchas curvas y me pongo muy nerviosa. Pero, no sé, a lo mejor este viaje, como tengo que estar atrás con el niño, no creo que... Ah, sí. Pero sabes conducir, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y luego cuando volvamos a poner otro coche, a ver si me deja, para probar el coche nuevo. A ver, sí. Qué bien, qué bien. Pues muy bien. Muchas gracias, Leti. Nada. Y que tengas felices fiestas. Igualmente. ¡Feliz Navidad! Hasta luego. ¡Hasta luego!